¡Vivo! ¡Vivo! Para cerrar el acto, tomo la palabra el alcalde Don Juan Domián Gorrín Ramos. Buenos días a todos, bienvenidos. Yo reiterar las gracias que ha dado el concejal. Yo no me voy a extender tampoco, sino decirles que para mí como alcalde es un motivo de alegría encontrarlos otro año aquí. Es verdad que el tiempo este año nos ha dejado y no lo hemos hecho fuera de... El año pasado fue raro porque fue septiembre y nada, tenía un poco que ver con lo que realmente hoy celebramos. Estamos nada a escasos días del Día de Santiago. Para nosotros es un motivo de alegría el que 193 personas hayan querido hacer este camino y desde luego que le agradecemos desde el Ayuntamiento y a toda la organización. Yo no voy a nombrarlos uno por uno, sino sé que ellos están ahí, todas esas camisas azules hacen posible que este camino de Santiago sea una realidad año tras año. Ellos son los que realmente, nosotros desde el Ayuntamiento le hacemos el soporte, pero ellos son los que hacen posible este camino de Santiago. Yo reiterarle las gracias, reiterarle ese trabajo y el que sigan año tras año viniendo a este camino a Santiago y que esto sea una realidad año tras año. Ahora nosotros también desde el Ayuntamiento, a esta gente que viene desde la Esperanza todos los años a recibirnos aquí a los caminantes. Ellos se levantan muy temprano para estar aquí también con nosotros y compartir este día. Nosotros queremos darle un detalle del Centro Afarero de Arguayo a la gente de la Esperanza, a su Presidenta Doña Rosario. ¡Gracias! 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 Pues nada, ahora nosotros vamos a seguir, le damos las gracias al párroco también que los está esperando para iniciar lo que es el camino hacia la iglesia del casco y, cómo no, a la banda que los va a seguir amenizando hasta llegar a la misma iglesia. Yo reiterar las gracias y un ¡Viva Santiago! ¡Viva! Gracias a todos. Pues como ya decía el señor alcalde, y como todos sabemos, porque cada año se celebra, haremos la procesión hasta la iglesia, hasta la parroquia de San Fernando Rey, allí se celebrará la Santa Misa y, seguidamente, una gran paella para todos ustedes. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! 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 ¡Gracias! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! 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 ¡Viva Santiago!